Investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado un nuevo método para producir hidrógeno a partir de gas natural de forma más barata y limpia. Lo que conseguimos es, a partir de metano, el gas natural que tenemos todos y electricidad, a través de un sistema muy sencillo que podemos ver, se convierte directamente en hidrógeno comprimido y como corriente secundaria tenemos CO2 puro, que se puede directamente separar y dejar de emitir. Los resultados de la investigación tienen múltiples aplicaciones en campos como la industria química y los vehículos eléctricos de pila de combustible. La principal aplicación es la generación de hidrógeno presurizado en el futuro para vehículos de pila de combustible, que es una tendencia que se está asentando primero con los vehículos eléctricos y luego en el futuro, cuando queramos que el transporte no dependa de combustibles fósiles, que no se emita CO2, la única alternativa es hidrógeno o hidrógeno baterías, coche eléctrico híbrido. El trabajo del ITQ, desarrollado junto con la Universidad de Oslo y la multinacional norteamericana COSTEC, posibilitará que los vehículos con pila de hidrógeno puedan alimentarse con una simplicidad similar a la de un vehículo eléctrico de batería. Como sabemos, por ejemplo, en Reino Unido, en 2040 se van a prohibir los coches de combustible interna, lo cual aboca al coche de pila de combustible o eléctrico, o híbridos entre ambos. Pero para ello hace falta una infraestructura para producir hidrógeno, que hoy por hoy no existe. Se está creando, pero nuestro desarrollo aporta una pieza que puede ser clave en esta infraestructura. Entre sus ventajas, el sistema desarrollado por los investigadores españoles, noruegos y norteamericanos destaca también por su alta eficiencia energética. Hemos demostrado que se puede producir hidrógeno presurizado a partir de metano integrando un reactor de membrana con eficiencias muy elevadas, superiores al 95% y a 800 grados. Este trabajo ha sido publicado por la revista Nature Energy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!